No habrá aumento de impuestos en el municipio de Oaxaca de Juárez y continuarán los descuentos hasta por un 50% a fin de que la ciudadanía pague y contribuya en beneficio de este municipio, así lo informó José Antonio Hernández Fraguas, edil municipal. Asimismo, anunció que iniciarán las audiencias públicas a partir de la próxima semana en las diferentes agencias que integran el municipio de Oaxaca de Juárez para escuchar las necesidades más urgentes de la ciudadanía. De igual forma, indicó que ya se encuentra en marcha un operativo de vigilancia en el transporte público, en el cual se establece que un elemento de la policía municipal aborde de forma aleatoria los autobuses para evitar robos a los usuarios. Hernández Fraguas señaló que el fin de semana pasado se puso en marcha el operativo alcoholímetro en la capital oaxaqueña, que en esta ocasión no aplicará sanciones. Será hasta el mes de febrero cuando se apliquen las multas correspondientes mismas, que van desde los 4 mil a los 11 mil pesos, lo anterior con el objetivo de disminuir el número de accidentes automovilísticos. Nosotros presentamos un proyecto de iniciativa de ley de ingresos que no contempla, y esto quiero subrayarlo porque es muy importante, no contempla aumento de impuestos, tampoco contempla impuestos nuevos y sí siguen desarrollándose los descuentos que se aplican hasta del 50% para las personas de la tercera edad, hasta el 50% para las personas con discapacidad y hasta el 50% para las madres o padres solteros, es decir, para quien es el responsable de una familia y que no tenga la posibilidad de estar en un matrimonio, padres o madres solteros. También el descuento por pronto pago, quienes pagan en enero es el 15% de descuento. ¿Por qué lo quisimos hacer así? No quisimos aumentar impuestos, no quisimos generar nuevos impuestos y conservar estos descuentos, precisamente porque queremos que la gente participe solidariamente con el pago de sus impuestos y de sus contribuciones. Finalmente, indicó que han comenzado a implementar un operativo en el que se eliminarán los puestos ambulantes en el centro histórico. Refirió que hasta el momento en las calles aledañas al Jardín La Bastida se retiraron 60 puestos y en cuanto al Jardín San Francisco, 25 puestos. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.